Buenas gente, aquí estamos en un nuevo capítulo de Uncharted 2 Recordad que dejamos aquí porque, bueno, quería cortar el vídeo y llevamos ya bastante 15 minutos de vídeo Y bueno, ahí está esperándonos nuestra querida mujer, bueno, no es mujer, pero bueno, ya sabéis Estamos buscando un hotel para... para intimar, no, no, no es para intimar Es para ver el punto más alto y ver todos los templos que hay debajo, ¿vale? No penséis mal, vale Ah, no, vale, hay que romper esto ¡Atrás! Listo, vale, perfecto Pues nada, a ver a dónde nos lleva esta Que siempre se me olvida su nombre, tío Nathan Drake, Sully y... ¡Y! ¡Y! Es que siempre se me olvida el nombre A ver Eh... te impulso, te impulso A ver, ¿dónde hay que... huy? ¿Dónde? ¡Ah, quito, 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 quito! Por aquí, ¿viste? ¿Dónde he visto...? Eh, aquí, vale ¡Tírame la escalera! Lástima que tengas que sentarte en algo tan malo Te... joder, te dan consejos por todo, tío Tú digas que nunca hago nada por ti Eso no me gusta, que te den consejos por todo ¡Ostras, mira! ¿Qué postura WTF se ha quedado, chaval? Esa agüesión me ha echado... a ver Está que arde esto Vale, tenemos balas ¿Y esto se podrá partir así? No, habrá que partir con balas Bien Creo que ya estamos en el hotel, dentro del hotel Si no me equivoco Vamos, por aquí Venga ¡Vamos! Vale Un día de estos Quisiera que pague la chica ¡Qué galante! No ha muerto, solo tienes que ferirse Bien A ver, ¿dónde estamos? Una floristería Vale, pues ya hemos entrado en el capítulo 6 No nos queda otra Vale Ahí la guerrilla está luchando contra los pueblerinos Se supone, ¿no? O eso parece Ahí está el templo Esto no pinta bien ¿No? No, creo que debemos buscar otro modo de llegar al hotel Y evitar a ese grupo de gente Perdona, ¿qué piensas hacer con esa granada? Ya veremos Rodearé por aquí Y los reventaré la fiesta ¿Y no te olvidas de alguien? Cariño, ahí es donde entras tú Necesito que te encargues de él Pero... En silencio ¿En silencio? Sí ¿Estás segura de eso? No nos queda otra ¿Y eso qué significa? Siempre dejan las medias A ver Pues tenemos que cargarnos Al del camión En silencio Están todos mirando para atrás Menos ese ¡Uf! Vale Aquí tenemos a otro Vale Perfecto Bien, ya está Lo hemos conseguido ¿Pero por qué me miran a mí, tío? Haga lo que haga Yo siempre soy el punto de partida Me encanta Me encanta Cómo ha muerto, tío O sea, dando vueltas Cuidado con este Vale Vamos a cargarnos primero al del fondo A ver Si tiramos una granada aquí Yo creo que ¡Oh! Mira, 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 mira Ha hecho Superman, tío I believe I can play, tío A ver Vale, otro menos aquí Nos podemos cargar a este Se le ven los pies ahí Vale Ahí, ahí Mira, 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 mira ¡Ole! Una granada para él, chaval Voy a hacer una cosa Toma, los dos Vale Vamos a coger otra arma A ver Esta no me va Bueno, no sé por qué no me va, tío 61 Hay una Hay un montón de balas aquí, tío Vale Ahí ya no hay nadie Aquí a la derecha hay uno Y ahí dentro hay otro ¿Quién me dispara? Joder, ahí viene otro Vale No hay nadie ahí Y aquí arriba hay uno, vale ¡Eh! Me han disparado justo ahí, tío ¡Granada! ¡Qué cabrón, tío! ¡Uh! Vale Ahí hay Ahí hay otro, ¿no? Sí Esta arma es bastante potente No me gusta porque va a ráfagas Bien Vamos a ver Voy a coger este AK-47 Y vamos a rodearles ¡Eh, rápido! ¡Mierda! ¡Para atrás! ¿Qué te aparece? ¡Hostia, que hay más! ¡Torreta, chaval! ¡No ha matado a nadie, tío! ¡No ha matado a nadie, tío! ¡No ha matado a nadie, tío! ¡Vale! ¡Toma! Vale, falta ese solo Es un pitipaldi ese que... A ver ¿Qué tenemos aquí de la nada? ¡Eh! ¡Hito, quito! ¡Que vienen de ahí, tío! ¡No puede ser que haya tantos, tío! ¡Ya! Vale Bien, perfecto Voy a coger esto Una granada Vale La gran... ¡Ahí! La granada Y voy a ir con el escudo Es lo mejor Sin duda Con el escudo A ver Voy a cargar ahí Las balas ¡Oh! Tenemos aquí granadas ¡Hola! Vale Y ya por último esto Vale Joder ¡Qué desastre, tío! Listo, ¿no? Creo que sí O se puede coger esto ¿Nada acabo todavía? ¿A dónde hay más? No se puede ir por aquí Con lo que hay más Sí o sí Ah, ahí hay más Vale, vale Vamos a rodearles ¡Eh, eh! El escudo ¿Has visto, chaval? He usado el poder de la fuerza Al chaval A ver Vente pa' acá, moreno Ya está ¿Hay más? No, ya está Sí, creo que es el último Vale, pues ya hemos acabado con todo No sé cuánto tiempo llevaremos aquí A ver ¿Habrá que seguir por aquí ahora? No creo, eh Pero bueno No Por aquí no es Ah, habrá que entrar dentro del templo O sea, hay que ir al centro ¿No? Digo yo ¿Qué? Ahora voy Vale Querrá que le subamos ahí Creo que este es el mejor modo Impúlsame Eso es Te impulsa Vale ¿Lo tienes? Sí Tírame, tírame, tírame Ahí Vamos, sube Pues espera Voy a mirar ahora cuánto tiempo llevamos Porque este combate nos ha llevado bastante, la verdad A ver No, mierda Así Vale, pues 11 minutos Perfecto Pues nada Si os ha gustado este capítulo Espero que votéis Que deis a like Y bueno Nos veremos en el siguiente capítulo Adiós Adiós